El Sur de Herradora como lo conocemos, nuestro amigo y gloria de nuestro béisbol nicaragüense, quien por muchos años representó a la selección de Nicaragua en los diferentes mundiales y latinoamericanos. Llegamos al Hospital Roberto Güembe de la Policía Nacional donde se encuentra hospitalizado Herradora en el cuarto número 11, quien se encuentra cuidado por su nieta Vielka Herradora. Con mucha alegría nos recibió a las cámaras de RTV donde compartimos con él y nos contó algunas de sus anécdotas, de sus juegos y sus amistades. ¿Foto qué? ¿La selección de Nicaragua? No, una foto milla. Ah, ¿y usted? Yo piché yo menos contra Italia. En ese mundial yo tiré 24 entradas, 2 tercios, para efectividad 0.00. Y el otro día, hay veces me robaron un trofeo, un trofeo así de grande. El otro se nos dieron, el trofeo se nos dieron a, a la changa medero, tirando un tercio menos que yo, sin permitir carrera también. Yo permití una carrera sucia que fue la que me ganaron ellos. Y zurdo, ¿y cuando te cantaron vos, cuando te metieron a relevar, dije que solo te metieron a que te viraran? ¿Cómo es la historia? Me cantaron un boc todos los dedos, pero mira cómo es la vida. El fue de tercera y me canté el boc, y me fui encima de ellos. Y hice así, y lo aventé y fue a quedar tocado. Estaba en el tocado, lo oí, diciendo que era boc todos los dedos. Pasó, me cantaron el boc. Después, a la escuela de ellos me llegaron a traer al hotel, que fueron a ver el video, porque ah, ya tenían cámara ellos, pues aquí no había todavía. Me fueron a traer para ver el video, y ya me dijeron que es de la boc. No, no es boc, no es. Sí, pero ya mejoré, ya mejoré. Herradora necesita mucho apoyo para realizar sus terapias y alimentación. Le agradece a todos los que los han podido visitar y compartir con él, como fue la visita de la maravilla Jarkin, quien por mucho rato platicaron a las diferentes amistades y a la barra brava de los indígenas de Matagalpa, quienes realizaron un ablatón en el estadio de Matagalpa. Herradora necesita hoy más de nuestro apoyo, y algo que comenta es el decir que cualquier reconocimiento que se le haga después de muerto, que lo den en vida. Este es un reporte especial de Concepción Pineda.